Vamos a seguir avanzando, pero no les hemos dicho que nuestro billete lleva un 2x1, que lo vamos a gastar ahora mismo entre las estaciones de María de Huerva y de Cuarte. 2x1 porque vamos a tener canto y baile. Vamos a recibir a Mari Carmen Salinas, que va a cantar para la pareja formada por Teresa Betoré y Toni López. Nos van a bailar Calanda. Para los ricos acaban yo en el viaje de la vida. Van los ricos a caballo, los caballeros a pie y los pobres arrastrando. Y los pobres arrastrando en el viaje de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Vino quinto el bailador, meloco con la que bailar. ¡Gracias! Vino quinto el bailador, vaya postre y vaya baile cuando se juntan los dos. ¡Gracias! Cuando se juntan las mar, meloco con la que baila. ¡Gracias! 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 Tan bonita y elegante como siempre. Calanda, bailada por... con vuestro permiso de Toni López, buenas noches. Hola, Teresa Betoré. Muy buenas. Margarme Salinas. Ven aquí, ven aquí. Sí, sí, sí. Ven aquí, hombre. Dice, no, no. ¿Has visto, no? Ha dicho, no, no. Ven, ven. Esto es como... me he sentido como el revisor en un momento, ¿eh? Sí. Me hecha cacha del tren. ¿No llevas billete o qué? No. Voy de polizón. Va, vas de polizón, ¿eh? ¿Le habéis cantado alguna vez al tren, esperando el tren? ¿Te ha tocado alguna vez o no? Yo no sé, no soy consciente. Yo soy muy cantarina, ¿eh? O sea, que tú en cualquier sitio... En cualquier parte. Quiero decir, para alguna ceremonia, alguna fiesta, pues no sé, que venga alguien importante... No. No te ha pasado eso. No, no he tenido el gusto. Claro. Y bailar en el tren, imagino que tampoco. Tampoco, tampoco. Bueno, es que sería muy difícil, ¿eh? Alguna novatada de vez en cuando hay que hacer, ¿eh? Y en tu caso tampoco. No, hombre, de pie no, pero no te creas que repasando pasos así sentada... Ah, no me digas. Sí, sí, sí. Yo estoy todo el día. ¿Da espacio sin darle al de delante? Bueno, tú no sabes dónde he bailado yo. No voy a preguntar, no voy a preguntar. ¿Tú tienes bonito recuerdos del tren? Sí, claro, por supuesto, sí. ¿Un viaje que recuerdes? Pues, hombre, mi luna de miel que fuimos... No me digas. De tren, claro, de tren en tren también, sí. Qué bonito, ¿eh? Sí, sí. Perfecto. ¿Habéis hecho luna de miel también vosotras en el tren? No. No, pero habéis tenido viajes también importantes y bien chulos, ¿no? Sí. Supongo. Yo sí, yo sí. Yo este año muy bien. ¿Ah, sí? He cogido todos los trenes de mi vida. ¿Es esto metafórico o es real? No, es real, es real. Es real porque he estado en Japón y allí se funciona todo por tren. No me digas. Y he cogido todos los trenes que no había cogido en toda mi vida, los he cogido este año. Ya. ¿Y hay diferencia entre los trenes japoneses y los aragoneses? Bueno, ni te cuento. Peor los de Japón, ¿no? Va a ser que no. Sí, sí. Va a ser que no. Voy a aprovechar para contar un chiste, ¿vale? Uno de Canfrán fue a sacar un tren, o sea, fue a sacar un billete de tren en una estación de Japón. Y dijo, un billete para Canfrán. Y le dijo el de la taquilla, para Canfrán Estación o para Canfrán Pueblo. O sea, que es que ahí tienen, que saben de qué va la cosa. Vamos. Gracias por estar esta noche aquí. Hasta siempre.